El AXCAN Express se encuentra en San Cristóbal de las Casas, a 500 metros de la Catedral de San Cristóbal y a 500 metros del Parque y la Plaza Central. Además, el alojamiento alberga un restaurante. El establecimiento proporciona aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana con canales por cable. Las habitaciones disponen de baño privado con ducha. La recepción abre las 24 horas. El AXCAN Express se sitúa a 500 metros de la iglesia de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas y a 700 metros del Arco del Carmen. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.